Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de un hermoso billete de Eslovaquia de 20 coronas conmemorativo por el año 2000, el cambio del milenio. Quiero aclarar que la corona eslovaca fue una moneda que circuló hasta el año 2004 cuando Eslovaquia al adherirse a la zona de la comunidad europea adoptó como moneda circulante el euro. Este billete tiene la particularidad de ser un billete circulante pero a la vez un billete conmemorativo. Ahí podemos ver la figura del príncipe Privina que fue el primer gobernante eslovaco conocido cuya sede estuvo en Mitra hasta el año 833. Acá podemos ver que dice 2000 Billenium Año Domini MM. Damos vuelta el billete y lo que vemos aquí es el castillo de Nitra que fue el diseño principal. El billete está sobreimpreso con parte de un collar de coral que data del siglo IX con un relicario de bronce en forma de media luna que fue encontrado por arqueólogos en Nitra Lutki. Este billete en su momento al cambio del dólar equivalía a 0,79 centavos de dólar que no es el valor numismático o sea de este billete. Al final del video les voy a decir cuánto marca en el catálogo el valor numismático de este billete. Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que le den like, que me dejen sus comentarios, que lo compartan y lo más importante que se suscriban al canal. Así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de billetes, monedas, medallas, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenidos pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba fernando argento monedas. Y si quieren que el canal crezca un poco más me gustaría que miren las publicidades al principio y al final del video. Bueno, como lo prometido es deuda, el valor de este billete así sin circular según el catálogo alcanza el valor de 3,43 dólares. Así que es un hermoso billete que además tiene un muy buen valor de catálogo. Bueno, esto fue todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.